¡Niños! ¡No le hagan eso a mi Augusto! ¡Niños, por favor! ¡No le hagan eso a mi Augusto! Eso no se hace. ¡Vamos! ¡Vamos para la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¿Cómo está, Buenaventura? ¡Buenos días! ¡Vamos para la casa, Luis! ¡Bendita lluvia, Luis! ¡Sí! Se agradece. Aunque a mi entender fue una lluvia muy singular, ¿no crees? ¿Singular? Yo a la lluvia no le vi nada de particular. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Lucrecia! ¿Cómo estás? ¿La vio caer? ¿A quién? ¿A Lucrecia? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que me refiero a la lluvia, Luis! ¡No, no! No sé, dormía, pero... ¡Es igual! ¡Ah, qué pena! ¿Sabes qué? Tengo una curiosidad. ¿Cómo es posible que con semejante aguacero en todo este lugar no haya caído ni una sola gota de lluvia? Extraño, ¿no? Estoy como el mismo lugar, igual que esta mañana, que me encanta respirar. Yo y toda mi ansiedad, el miedo entre las dudas, la sonrisa que me das. Y mis sueños son destellos que despiertan mis ilusión y mis alas vuelan hasta fluir. Yo prefiero la amistad que nace cuando me miras y me gusta de verdad. Y mis sueños son destellos que despiertan mis ilusión y mis alas vuelan hasta fluir. Soy como el mismo lugar, igual que esta mañana, que me encanta respirar. No sé. Mire, Pedro estaba ahí, pregúntale. Uy, con semejante guardián. No, gracias. Prefiero preguntar en otra parte. Me voy. Arrivederci. Permiso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué amanecer más hermoso, ¿verdad? Se lo comentaba a mi Augusto. Ay, sí. Lástima que la lluvia haya terminado tan pronto. Esos truenos tenían un sonido tan bello. ¿Quieren pastelitos? Están hambrientos, ¿no? Ya está. Con esta pinta despierto a cualquiera. ¡Vamos, Pinto! ¡Lejale a mostrarle! ¡Ale! ¿Tú no te vas a poner nada? No. Si a mí no me buscan como ustedes. Además, José, quiero que el imbécil ese que me atacó me vea de frente. Porque esta vez, esta vez no se me va a escapar. ¡Vamos! 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 ¿Cómo luce? ¿Cómo luce? Me vi imaginándome. Parece que te gustó el camuflaje de ayer, Pinto. Aunque tengo que decirte que no te queda nada, vi. Y a ti tampoco. Esa mancha oscura que tienes va bajo los ojos. ¡Juey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienaventureños, haz sus bicicletas! ¡Fusionó Javier, funcionó! Espero que los ladrones estén por aquí. Bueno, eso lo sabremos cuando se dé la boda arrancada. Ahora vamos, Patricia, que tú eres la responsable de organizar la carrera. ¿Qué pasó? Que no hay nadie en su lugar. Es increíble, se apenas amaneció. No es posible que todos estén en ese improvisado... Bueno, es que llovió. ¿Acaso no lo escucharon? ¿No se ha hablado de otra cosa? Una lluvia natural. ¿Qué hiciste en tu guardia? ¿Qué ocurrió esta madrugada? Bueno, jefe, lo que le comenté de la visita de esa joven al ayuntamiento. A ver, eso no ocurrió nada normal. Ah, sí, sí, lo de esos robos. Pero bueno, ya eso es habitual aquí, ¿verdad? Es muy poco probable una lluvia natural en estos meses de sitio. Si la lluvia fue provocada y nosotros no tuvimos que verlo. Creo saber quiénes son los responsables. No me vayan a decir que esos muchachos otra vez... Averigua si hay cambio en la actitud de los casos. Si es similar, ya sabremos a qué atendernos. Sí, jefe. Menos mal que no todos en el pueblo son casos. ¿Alguna preocupación de compartir? No, 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 jefe. Simplemente me preguntaba... ...por qué no en todos causa el mismo efecto. Joaquín, Joaquín, ¿no te parece suficiente con las travesuras de Patricia, mi amor? Por favor, mi vida, guarda esa bicicleta que ya tú no tienes edad para eso, Joaquín. Ay, qué bonito, Lolita, ¿eh? ¿No ves que me voy a esconder cuando los muchachos se ponen al peligro? Por favor, Dolores. Niño. No te preocupes, mamá. Son esos ladrones los que se tienen que cuidar de nosotros. ¿No es verdad? Te lo devolveré sin un rasguño. Bueno, Jolie. Dime. Cuídala bien. Ay, ¿quién me habrá mandado a aprender cuando era niña? Ahora estuviéramos juntos. Bueno, ¿quién me habrá mandado a mí a aceptar esa idea loca de Patricia? Tranquila, Dolores. A lo mejor va y la competencia no se da. Estamos esperando por ustedes. Ya, ya, ya estamos. Buenaventureños, la carrera será por la carretera que bordea el pueblo. ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A esa mano! Barrendero. Aquí nadie va a correr. Ni a pie. Ni mucho menos en bicicleta. Esperamos por la orden de arrancada, Olegario. Me parece que no me ha hecho entender. Lo de suspender la carrera es una orden. Ustedes dos, deténganlo. Que allí uno solo salga. Vamos. Vamos. ¡Olegario! ¡Arriba! ¡Que no se vayan! ¡Que no se les escapen! Espera. ¡Vamos! ¿Qué tiene que ver con esto, Yolanda? ¡Ahí va uno! ¡Vamos! No es posible, doctora. No es posible. Hay muchos lugares intrincados. Hasta allí no llega la señal. Después estudiaremos los lugares de silencio. Ahora hay que concentrarse en la carrera. Y por favor, no hagas más preguntas. Lo que sucede con la lluvia es que... ...no todas las mentes son manipulables. No podemos penetrar en todos los casos, ¿entiendes? Y es por eso que el efecto de la lluvia no es igual para todos, ¿verdad? Exactamente. También hay casos específicos que tenemos que estudiar. Realmente. ¿Te gusta lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Abuelo! Yo voy para él, Javier. Ustedes sean a ladrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido un tonto. Yo no sé cómo me deje empujar. A ver, Luis, pero... ...así no puede continuar. Además... Tu bicicleta está rota. Bueno, sigue tú. Yo estaré bien. ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos. Y cuando cojan a ese que me empujó, me lo aguantan, que yo le voy a enseñar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te ayudo? No necesito nada, ¿ve? ¿Sí? No pinta conozco. ¡Ah! No pinta conozco. No pinta conozco. Papá. Lamento no poder hacer más, Siga. Pero no me voy a dar por vencido. Estoy muy orgullosa de ti, papá. Mira, ya tengo un poco de aire. Si seguimos rápido, 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 alcanzamos el pelotón. Vamos. ¡Ale, Patrick! Cuidado. Ven acá, ven acá. ¿Sí? Yo te voy a enseñar a ti, mamá. ¡Suéltalo! ¿Qué? 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 Ayúdate. Espera, espérate. No, mujer. ¿Y qué hay con eso? Espera. Todavía no es momento de capturar a la banda. Antes necesito saber a dónde van a parar las bicicletas robadas. No, 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 no. ¿Quién tú eres? Te tomaré en cuenta si me hace falta. Hasta entonces, nada es nada en contra de ellos. Espera, espera. ¡Párate! ¡Párate! ¡Quiero bajar! Ay, si llegaste primero es porque tomaste un atajo. Aunque tu cara me dice que tuviste problemas. Ay, estás accidentado. ¿Y los demás llegarán pronto, Luis? ¿Quién crees que será el ganador? Ah, yo qué sé. Déjenme en paz. ¿Qué sucedió, Luis? ¿Están todos bien? Ojalá se seque bien pronto la última gota de agua en Buenaventura, Dolores. ¡Luis! ¡Luis! Te dije que mantuvieras el control. ¿Por qué me tiraste de la bicicleta? Yo pensé que tú eras mi amigo. Por eso mismo lo hice, Pinto. Porque Javier y el almorador te tenían cercado. Pero tenía que haberme ayudado, no empujado. Qué bonito. Pinto, es mejor que pienses que yo soy de parte de ellos y no de parte tuya. Papi, entonces no vas a robar más bicicletas. ¿Por qué tú crees que yo estoy aquí? Mira, vamos a dejar las bicicletas aquí y después venimos por ellas. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas, ¿ustedes? Ah, buenas, 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 joven. Mire, a mí nadie me lo ha pedido, pero yo creo que es mi deber informarle que su padre sufrió un desmayo. ¿Un desmayo? Sí. Mire, fue a causa de que ellos... En su casa, pero él está... Permiso, permiso. Gracias, ¿no? Ay, qué hijo más dedicado. Casi todas las conversaciones importantes provienen de la casa de esa chiquilla. Patricia, Patricia. Se llama Patricia. De ningún otro lugar provino la llave. En la cazón están los mismos de siempre, fraguando sus planes. Y en la casa de Javier tampoco hay nada extraño. Ah, claro, salvo las extravagancias de la amiga de la casa, la tal Virginia y su esposo. No debemos olvidar lo que sucedió en casa de Luis. ¿A qué te refieres? El viejo colecciona fotos y en una de ellas está el desaparecido Augusto. Eso lo analizaremos después. Es tranquilizante saber que todo lo que planearon lo hicieron para encontrar a los ladrones de bicicletas. Que no hubo ninguna pretensión oculta. Mamá, ese es Javier. ¿Pero qué? ¿Era Fabri? ¿Tenámoslo con él? Ya te fueron con el cuento. No fue nada. Fue una simple caída ahí en la competencia. ¿Competencia de qué? De bicicleta. ¿Y qué competencia? Me hubiera gustado verte ahí. Si tú llegas a ver a tu hijo... ¿Cómo? Que Javier estaba... Pero si Javier debería estar... Así que tú sabías que Javier se había escapado y no me habías dicho nada. Oye, no, 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 Javier, no. Javier se escapó de tu casa, no de la mía. Javier. Además... ¿No es para tanto? ¿Cómo que no es para tanto, papá? Javier puede estar en peligro. ¿Cómo se te ocurrió meterlo en eso? Eres un irresponsable. Mira, Abel. Oye, Abel, escúchame. Abel. Es triste. Cesó la lluvia en Buenaventura. Vaya usted a saber cuándo volverá a llover. Que tenga un buen día. No se va a quedar para saber quién será el ganador. Y eso me importa, Megalito. Por aquí tampoco hay huellas, papá. Sí, sí, sí. Otro misterio. Nada. Que tenemos que resignarnos. Se nos perdió el manechor. Que no, papá. Que era una persona de carne y hueso. No un fantasma. Pues yo sí creo que en el pueblo se conformarán con la teoría del fantasma. Patricio, nos vamos. Pero papá, podemos seguir buscando. Patricia, ya no hay nada más que buscar. Regresamos. Papá. ¿Patricia? Vamos, abierto. Oye, parecen soldados derrotados después de la guerra. Ali, debimos haberle dejado alguna bicicleta. Pinto, cállate. Ali, los guerreros tenemos que ser generosos. No hables más tonterías, Pinto. Pinto, ¿no ves que molestas? Estarás pensando en el dinero que vamos a hacer con la venta de las bicicletas. No te preocupes, Berna. Que Ali y yo las escondimos muy bien. Bernardo. No te preocupes, ¿eh? Él solo... No te preocupes tú. Echiste buen trabajo, Pinto. ¿De verdad? ¿Oíste, José? Para, que tengo oído. Yo hubiese hecho lo mismo si no fuera por culpa del enmacabado. José. ¿Qué? ¡Nunca! Nunca más menciones a ese desgraciado de mi presencia. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Por qué acaso no se dan cuenta que yo solo tengo dos para dos? ¿Necesitas otras dos? ¡No! ¡Muchas gracias! Pero Bernardo tiene prohibido que ejente a él. Mariela, me toca a mi adora. No. Ya Mariela por hoy ha hecho bastante. Aún me quedan en el día. Deben estar muy cansados, ¿no? Se acaba en el viento la ilusión, un día de un sueño es mejor. Siento algún misterio alrededor, ¿qué nueva aventura llegó? ¿Cómo olvidar si tú ya estás y nunca más te irás? ¡Patricia, tu señal brillará! Sobrarán estrellas en tu andar, las dudas se quedan atrás. Siempre en tu mirada vivirá la niña que sueña. Volaré, soñaré, como siempre. Llegaré, lucharé. Se quedó en el viento la ilusión, un día de un sueño es mejor. Siento algún misterio alrededor, ¿qué nueva aventura llegó?